Estamos como muy alejados, ¿no? Sí. No, pero tú quédate ahí por el tema del enfoque. No podemos aquí juntar mucho. ¿Kill? Muchísimas gracias. Bienvenido. ¿Tenía ganas de pillarte? Sí, tenía ganas. ¿Tú estabas esperando que te dijera...? A ver... Ya es una pregunta eso. No, es una pequeña presentación. A ver, dije... Si me entrevista, ¿qué me va a preguntar? Porque no soy una persona muy polémica. No creo gran cosa. Me he vuelto un poco travieso. Un poquito más. Pero dije... ¿Qué me podría preguntar? Y como yo no me imagino lo que tú me podrías preguntar, dije... No me va a entrevistar. De un golpe me escribiste. Dije... Pues ha encontrado algo. No, yo quiero entrevistar a todo el mundo. O por lo menos con los que me llevo bien. Indiferentemente de que se metan en más líos o menos. Y eso es porque has cambiado también tu manera de enfocar tu canal. Sí, sí. Me ha abierto a más personas. Exacto. Más diversidad. Pero sí. Pero yo sí que considero que tienes cositas interesantes. O sea, tú te ves como un chico bueno, ¿no? No lo soy y lo sé, pero me controlo. ¿Las has escondido todavía, no? Sí, sí. Las travesuras. Exacto. ¿Te quieres presentar a mi público? Pues, bueno, me llamo Kim Ángel, atleta profesional. Instagramer, youtuber también un poco. Empecé este año. O sea, que nada, podéis pasar por mi canal a verlo. Aprovecho. Lo vamos a dejar en la descripción, hombre. Por supuesto. Y nada, poco más. Soy español. Hay un poco de controversia con eso, ¿no? La gente no le queda claro. No, no, no lo sabe. O sea, que bueno, lo aclaro ahora. A lo mejor era una de tus preguntas. No, no, no. La verdad que no. Sí. Al final son cinco y tengo que buscar cinco así más interesantes. Vale. Vale. ¿Esa es tu presentación? Sí. ¿Eres emprendedor también? También. ¿Estás con un proyecto muy ambicioso? Sí. ¿Cuándo va a haber la luz? Es difícil. Ya sabéis que las obras, pues, siempre hay retrasos, siempre hay sorpresas, siempre hay algunas cosas. Al principio era para el 15 de enero. Estamos a 13 de febrero y... Y ni de coña está... Ni de coña. Para verano. Esta semana cogí la mano del jefe de obra y dijo el 15 de marzo está. No me lo creo. Pero bueno, vamos a escrutar los dedos. El objetivo sería que para abril seguro ya estuviera. ¿Me invitarás? Y tanto. Y tanto, y tanto que sí. Vale. Tenía pensado invitarte a la inauguración. Sí. Y hacer algo contigo ahí en la inauguración. Tenía ganas. Qué bueno, tío. Vale, pero no vamos a hablar mucho de eso por si acaso sale al final. Porque lo tengo un poco en posible pregunta. Vale. Vamos a pasar a la primera. Y quiero que hables de ti. Tu palmar es competitivo. Tu proyección. Quiero que hables de ti como atleta. Vale. Pues a ver. O sea, la pregunta en concreto es qué proyección te ves dentro del culturismo. Pero luego tengo bastantes preguntas a raíz. Hablo del pasado primero o la proyección. Quiero que me hables un poco de tu palmar es. Y yo te voy a ir haciendo preguntas. Vale. Pues a ver. Como amateur no hice muchas competiciones. Pero las que hice las hice muy bien. Me hice pro bastante rápido. No tanto como algunos. Pero me hice pro bastante rápido. Y no, bastante rápido no. Con pocas competiciones. Con bastante distancia entre competiciones. Pero pocas. Y una vez pro. Hice mi pro debut. Que fue la mejor competición pro hasta el día de hoy. O sea que mi primera competición pro. Es el mejor resultado que he tenido como profesional. Después este año he vuelto a hacer alguna cosa bastante interesante. Que hice cuarto en Estados Unidos. En el Daytona Pro. Que estuvo muy bien. Además estuve por delante de siete chicos que ya habían ido a la Olimpia. O sea que para mí fue un gran logro. Y para explicar un poco mi carrera profesional. Ha sido difícil. Ha sido difícil a nivel. A nivel motivación siempre he tenido. Pero me he comido mucha mierda. Me he comido mucha mierda. No has tenido una vida fácil. No, no. Lo digo a nivel. A nivel. Simplemente competición. Yo llegaba. Me presentaba muy bien. Y nunca ganaba. Me tiraban para atrás. Habían veces que salí mal. Pero en general siempre he sacado un físico potente. Y he tenido siempre ese problema del tamaño. Y eso es frustrante porque tú sales con una condición física buena. Sales con un físico de un paquete general bueno. Quizás esto hay que comentar un poco en qué categoría compites. Para que la gente se ubique. A ver, en Men's Physique. Claro, porque a ti te suelen decir que estás muy grande. Exacto. A tu categoría. Exacto. Y tú crees que eso en algunos casos ha sido el detonante de la clasificación. Exacto. Totalmente. Y dicho por los jueces, claramente. Y pasarte a una categoría superior para no tener ese problema. Si te estás saliendo de tu propia categoría. ¿Qué pasa? Que la categoría superior que me encanta. Me encanta. Es Classic Physique. Claro. Pero no todo el mundo está hecho para Classic Physique. Yo compito en Men's Physique. Imagínate. Con el tamaño que tengo. Que para mí creo que no es suficiente para Classic. Vale. O sea, el tamaño que tengo, parte superior es bastante buena. O sea, hombro, pecho, brazos. Está muy bien. Pero, por ejemplo, yo para salir en Classic y estar contento con lo que demuestro en Classic. Me faltaría pierna. Que tengo buena pierna. Pero me faltaría pierna y me faltaría espalda. Profundidad. Vamos, que faltarían meter algunos kilos de carne. Que me encantaría hacerlo. ¿Qué pasa? Que ya estoy compitiendo en Men's con más kilos que Classic. O sea, ¿qué hago? Hay gente que pues tiene una densidad ósea que es menor, huesos más finos. A decir, destaca un montón la amplitud, tío. Siempre lo comento en los directos. Tienes la cintura estrecha, la espalda súper ancha y da una sensación de V muy, muy guapa. Sí, que eso es bueno sobre todo para Men's Physique, para Classic también. Pero es verdad que esa línea es como con... Mi línea es un poco más Men's que Classic realmente. Ajá. Por algunos aspectos, como soy paticorto, por ejemplo, tengo la pierna corta, que eso me da un buen volumen a la pierna, que es bueno. Pero, por ejemplo, en Classic, tener un torso tan largo, al ser paticorto, no es bueno. Porque no se me ve... Claro, no es tan estético quizás. Exacto, no se me ve tampoco tan lleno a lo mejor en la espalda. Por ejemplo, alguien que tiene un tronco muy largo, la espalda parece como que no es suficientemente larga, no es tan baja. Y eso, pues yo sé que para Classic la espalda es muy, muy importante y tendría ahí un problema. Que a mí me encantaría ir a Classic si pudiera dar 3, 4 kilos, 3 kilos más que los que tengo ahora. Pero entonces, ¿qué tienes en mente? Seguir en tu categoría e intentar llegar más lejos, ¿no? Exacto. ¿Qué proyección te ves? Pues, yo creo que lo que tengo que hacer ahora es adaptarme un poco a lo que es Men's Physique, aunque no sea lo que más me gusta. Y es lo que he conseguido este año. No sé si sabes, he cambiado de preparador. Esa es la cuarta. Pues bueno, la guardo para después. Pero bueno, lo he hecho para enfocarme a algo diferente, a ver qué tal. Y creo que hemos conseguido dar un poco más ese look Men's y me ha ido bien. Y también he comprendido que es muy importante tener a alguien o comprender tú mismo dónde tienes que competir y contra quién tienes que competir. Y, por ejemplo, en Europa salgo y hasta ahora, ahora sí que están viniendo tíos grandes, hasta ahora era el papa. Tú veías una competición y yo, aunque tenga vigorexia, cuando veía el vídeo decía, es verdad. No me gustaba admitirlo. No me gusta admitirlo. Porque digo, no, no estoy tan grande. Pero es verdad que parecía el papá. Parecía el papá y cuando fui a Estados Unidos me di cuenta que sí que están más grandes en general. No todos, pero sí que hay tíos más grandes y lo valoran de una manera diferente. No lo castigan. Aquí hay, en Estados Unidos hay chicos también delgaditos o menos grandes como en Europa. Y en Europa también hay chicos grandes, pero los chicos grandes los castigan aquí y en Estados Unidos no. Ya. También depende de dónde, porque es que he hablado, por ejemplo, con Brandon, que es cuatro veces Mister Olimpia. Y hemos estado hablando de mi físico y él me lo ha dicho claramente dónde tengo que competir y con qué jueces. O sea que es bastante importante e interesante cosas que los europeos no sabemos y que ellos sí que lo saben. Por ejemplo, la West Coast, o sea, California, valoran más a chicos finitos. Y si te vas a competiciones como el New York Pro, como el de Miami, como Vancouver, son totalmente diferentes. Son tíos más grandes y es más valorado el tamaño. Pero luego en el reglamento supongo que estará todo unificado, ¿no? O sea, será como... La categoría mensa es muy complicada. Sí, pero en el reglamento solo habrá unos criterios de valoración. Es decir, se utilizan los mismos reglamentos. Entonces es curioso, ¿no? Las diferencias. Sí, pero como en Classic, por ejemplo, tú tienes un peso-talla. Tienes que cumplir con eso. En men's no hay ni peso ni talla. Es todo confundido. Y muchas veces ha habido mucha controversia con eso. Porque, claro, tú ves a un Mister Olimpia enorme y te vas a una competición en Europa y gana un tío así. Y dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Quieren que sea grande? ¿Quieren que sea pequeño? Y, claro, muchos men's, mi caso, por ejemplo, pero ya cuando era amateur, ¿en quién te fijas? ¿Tú quieres ganar? ¿En quién te fijas? En el Mister Olimpia. ¿En quién ha ganado el Mister Olimpia? A lo máximo. O sea, que tú vas a ese físico. Pero como aún no eres un Mister Olimpia, como aún no eres un Olimpia... ¿Te puede penalizar? Te penaliza porque dicen, estás muy grande, dices, ¿y el Mister Olimpia? Sí, pero es el Mister Olimpia. O sea, que es un poco complicado. No quiere ahondar en la herida. Sí. ¿Qué ha pasado con el Olimpia? Bueno, yo... ¿Qué expectativas tenías? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. A ver, yo siempre... A ver, yo vivo desde hace muchos años para conseguir ir al Olimpia. Yo aún no lo he conseguido. No he conseguido... ¿Esperabas conseguirlo? Sí. Sí, lo he esperado conseguir, pero desde hace años. Yo creo que tengo la capacidad... ¿Cómo la afrontaste la última vez? Pues a ver... Ya lo tengo muy, muy mentalizado. Y ya no me rayo con las puntuaciones o si he clasificado o no. Obviamente tengo ganas de ganar un Pro Show para poder ir al Olimpia. ¿Qué no lo gano? Imagínate. Para darte un ejemplo para que comprendas mejor. Yo fui a competir al Japón Pro. Me fui a Japón a competir. Cuando llegué al backstage, mira así y dije a María, esta es la mía. Me los como. Me los como a todos. Había gente potente, estaba Ricardo, bueno, gente que ha ido a la Olimpia. Pero los miraba y decía, tío, estoy de puta madre. Todo me ha salido perfecto. Los miraba y decía, buah, esta es mi oportunidad. Además, mi sponsor era Kronos, que era japonés y era el sponsor de la competición. Lo tengo todo, además. Todo encajaba bien. Eso de que los sponsors pagan... En mi caso no fue así, no pagaron. Y acabé último. Acabé último. Imagínate. ¿Y cuál es la explicación? Me puse a llorar y todo. Bueno, se me cayó el mundo a los pies. ¿Qué posiciones eran las que clasificaban para solo el primero clasificar? Sí. Y quedaste el último, tío. Sí. Y me fui a hablar con los jueces y... Pero sí, claro. Yo he vivido bastantes competiciones en ese caso de decir, joder, voy muy bien, me comparo un poco así y digo, buah. Y último, penúltimo, última llamada. Eso mentalmente tiene que ser duro, tío. Porque al final es una incertidumbre constante. Es en plan... Tú sabes que yo entrenaba antes con Ángel Calderón, con Fede, con Sergio Cepa, etc. Ángel me ha venido unas cinco veces a decir, nano, yo no sé cómo aguantas, tío. No sé cómo aguantas competición tras competición. Y Ángel que normalmente, pues Ángel tampoco es que se interese al resto de gente. Pero como yo entrenaba con él, me decía, pero tío, es que estás enorme. Se te ve brutal. Solo te falla el abdomen. ¿Y alguna vez algún juez te ha dado un...? Sí, a ver. ¿Y qué te suelen decir? Mira, la frase es que se me quedó marcada. You are too big and too stupid. Me dijo, eres demasiado grande y estúpido. ¿Estúpido? Pero le suelen, me dijo, a ver, estúpido no. Pero es que, ¿por qué lo muestras que eres el más grande? ¿Por qué lo muestras? Sí, me dijo, se te nota que en tarima tú tienes una mentalidad de culturista. No eres tan un bitch boy, se te ve que tú vienes, haces un posing y de un golpe no sacas un latz spray. ¿Por qué no sacas una expansión dorsal? Si eres el más grande, además. Pues cámbiate de categoría. Sí, hasta ese ahí te lo ha dicho. Pero, ¿qué hago? No puedo ir a Classic. 2.12 tampoco. Me voy a Open. A Classic, yo creo. No puedo ir a Classic por el peso. Por el peso, a ver, mira, yo mido 1.76, podría dar 92 kilos. Mido un poco más de 1.76. Puedo llegar a 1.77 a lo mejor, estirando, etc. Y con 177 centímetros, puedes dar 92 kilos en pro. ¿Como máximo? Como máximo. Si hago 1.78... ¿Y como mínimo hay...? No, no hay mínimo. No hay mínimo, ¿no? Es hasta. Si hay topes o hay topes. Y si mido 1.78, podría dar 98 kilos. O sea que podría hacer un poco de trampa. Y hay gente que sabe cómo hacer trampa. Te inflamas las plantas de los pies. No, ¿sabes lo que hace? Hay movidas para las oposiciones. Hay una cosa que... Incluso algo que se ponen en... No, no, se dan con la sartén, se dan un moño ahí y... ¿Qué dices? Sí, sí, te lo juro que yo he visto. He visto cabezazos contra la pared. Te lo juro que no lo he visto, me lo han contado. Me lo han contado. Lo justo para inflamar un poco. Para llegar y... Pero bueno, haciendo estiramiento un poco, etc. Creo que podría conseguir dar 98 kilos. Pero aún así, ya salgo en tarima de men's con 97. 96. Depende de la competición. Porque cuál es tu peso... De competición, 96-97. Tú ya estás ultra rajado. Sí. Podría estar aún más rajado, pero sí, estoy en condición. Vale, vale. O sea que es un poco complicado. ¿Qué pasa? Que la otra opción sería open. Open bodybuilding. Yo, si compito, es porque me gusta la competición. Me gusta ser competitivo. En open puedo serlo dentro de muchos años. Pero a día de hoy no. Y tampoco creo que sea un físico que me atrae verlo, pero no lo veo para mí. Porque la competición no es mi única vida, al final. Es verdad que he vivido muchos años para eso, pero tengo conciencia que no puedo solo... Y pesar 130 kilos, 140 kilos, no me veo y creo que me cortaría muchas cosas de la vida que me gustan. Vale, esta pregunta no te la tiro a malas, ¿eh? Vale. Pero, ¿cómo sentiste el hecho de que tu pareja, si fuera a la Olimpia? Vale. El hecho de quédate tú fuera y ver a ella, ¿cómo lo sentiste? Ah, en la Olimpia sí, tal cual. De puta madre. Me lo pasé muy bien. Chillé, la soporté, la ayudé. Hice todo lo que pude para que estuviera al 100%. Tanto anímicamente como físicamente. O sea, dejaste del lado tu... Exacto. Lo que sí que me fue difícil, y yo lo he hablado con gente y me rayé yo mismo, fue el anunciarme, voy a la Olimpia. Porque María fue un caso un poco especial en cómo supimos que iba a la Olimpia. No fue, ah, gano, medalladoro, me voy a la Olimpia. Acabó segunda, y unos meses después, anunciaron que para esa nueva categoría, que era wellness, que venía de lanzarse, como no había muchas competiciones wellness, iban a dar el pase a la Olimpia al top 2. Y yo estaba aquí, en este sofá, durmiendo, y totalmente sobado, a las 12 de la noche, y María me desperta así, llorando. Ay, qué guay. Pero temblándole la voz, cariño, le costaba hablar. Me voy a la Olimpia. Y yo me quedé blanco. Y no supe reaccionar, ¿sabes? No supe decirle, ¡buah, enhorabuena! Me quedé, te lo juro que me supo muy mal, me supo muy mal, pero es mi sueño también, es mi... Y de un golpe, que así me despiertes. Además, que cuando te despiertan... Entonces, ¿tienes como rivalidad con...? No es una rivalidad, es una envidia de decir, ¡Jolín, si yo hago lo... Me esfuerzo a comer bien como ti todos los días, entreno como tú todos los días, hago todo lo mismo que tú, o pruebo de hacer lo máximo, y así, porque si de un golpe, venga, te vas a Olimpia. No por un golpe, sí que se lo merece totalmente, pero... Pero es su momento, quizás. Claro. Y tu momento está por llegar. Pero fue como una... Ya, pero estás siendo muy sincero, ¿eh? Sí, y yo te lo digo que... Me entra un poco... O sea, estoy... Me controlo, pero... Porque ya lo tengo asumido, pero... Es que, claro, yo creo que desde fuera se dará por hecho que no puede haber rivalidad en una pareja, porque sois pareja, pero, claro, sois competidores muy buenos... Y tenemos el mismo sueño. Queremos cumplir el mismo sueño. Y, hostia, ¿eh? Sí. Podría darse el caso, ¿eh? De una rivalidad... No es fácil. Una rivalidad un poco así, o sea, encubierta, quizás, sin ser consciente, ¿no? Sí, totalmente. Podría ser, ¿eh? Y es como cuando tú tienes un hermano y que de un golpe... Pues habéis estudiado los dos, vais y hacéis un examen y o vais al gimnasio, empezáis los dos al gimnasio y tu hermano está evolucionando... El triple mejor que tú. Pues, aunque sea tu hermano, lo quieras, cuando te cuesta. Y yo me enfadé conmigo mismo, primero... Te calaste por ella, Primero, porque no supe reaccionar y dije... Ah, bueno, vale. Y me tumbé y la cabeza... El corazón también dice... Joder, tío. Yo también lo quiero. Pero esa noticia fue poco después de tu balapalo. ¿De? De tu... No clasificado. Sí, sí, sí. Fue justo después. Fue un mes y medio después. Claro, entonces como que todavía está reciente, ¿no? Claro. Y claro, me quedé un poco así y después, como ella, lo notó, lo notó, tío. Pero, ¿qué te pasa? Que te vengo a decir... Y... Y, tío, estaba como un poco enfadado y decía, ah, pues muy bien, muy bien. Hostia. Y después yo... Tío, pero muchas gracias por ser sincero. Me caeron las lágrimas de decir, tío, soy un capullo. Te sentiste mal contigo mismo. Me sentí fatal, tío. Y después fui a abrazarla, joder, qué bien. Pues sí, vamos a ir a la Olimpia y yo iré contigo. Pero claro, tú también quieres no ir con alguien, ser tú el que va, ¿vale? Claro, porque es que es tu sueño. Pero conseguí bastante rápidamente y ella también se puso en mi piel y eso es muy bueno. Me ayudó mucho. Me dijo, te comprendo. Me dijo, te comprendo el por qué esa noticia te ha afectado un poco. Joder, qué pena que no hubiese sido los dos. Sí, exacto. Habría sido brutal. Los dos, vais juntos. Lo hemos dicho muchas veces. Qué pena que no haya... Pero lo que pasa ya está, ya está. Bueno, a ver. Y... Y dijimos, pues nada, vamos a conseguirlo y si tenemos que ir, este año yo y el año que viene a lo mejor tú pues es así, no pasa nada. Y hemos conseguido que a mí no me afectara y creo que a María, por ejemplo, imaginemos que este año yo me clasifico y ella no, tampoco le afectaría, ¿sabes? Perfecto. Vamos a pasar a la segunda que telita como hemos desarrollado esta, Sí, ya ves. ¿Te has quedado a gusto? Sí, sí, sí. Ah, por decir. Vale, la segunda es una batería de preguntas. Te voy a hacer varias preguntas muy personales que no se ven salir en entrevistas pero a mí me parecen bastante interesantes. Vale, tengo que contestar más breve. Más o menos rápido, sí. Tu mayor miedo, el mayor miedo de Kim. Tener problemas de tiroides y no poder controlar aún haciendo dieta y ponerme gordo, te lo juro. Buena respuesta. Te lo juro. Una manía, algo que no soportes. La simetría. Por ejemplo... O sea, lo asimétrico. Sí, cuando no es simétrico. Yo pongo los cojines de una manera, a ver, tampoco es que sea una locura que no pueda, pero, por ejemplo, las cámaras no están simétricamente puestas, me parece raro. O los cojines... Te da todo. Sí, me gusta que si tengo este cojín después de este, ahí sea igual. Sí. Cosas así. Eso es una gran manía. Tu plato favorito, algo que podrías estar comiendo toda tu vida y no te cansarías. La pasta. En general, la pasta con crema. Cualquier crema con champiñones, crema con vino blanco... Qué rico. O sea, tú si te llevan a un italiano, eres feliz, ¿no? Sí, el italiano, la comida italiana, en general, sí. ¿Tu película favorita? Atrápame si puedes. Hostia, la vi hace poco, tío. Se vieja ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no sé por qué me encanta esa película. Y tengo otra, ¿puedo decir dos? Sí. El Prestigio. Ah, eso no la has visto. Es una película muy, muy interesante. ¿Tu videojuego favorito? Final Fantasy VIII. ¿El VIII, eh? Sí. El Zelda es el mejor, pero vale, se lo aceptamos. Yo soy pro-Zelda, pero reconozco que son muy buenos. ¿Un sueño? Que me imagino, ¿cuál me vas a decir? Ir a la Olimpia. Ganarlo. Ganar, bueno, sí. Claro, ganarlo. Sí, claro, que soy precavido y... Dice, primero tengo que ir para ganarlo, ¿no? Sí, claro, sí. Pero sí, el sueño sería ganarlo, obviamente. Y un referente. ¿A nivel culturismo? Lo que quieras. Es alguien que para ti sea un ejemplo a seguir en la vida. Arnold Schwarzenegger, así tengo... Es que ese es nuestro padre, tío. Sí, pero así tengo tanto a nivel vida como carrera deportiva y culturismo. Porque él ha petado en muchos campos. Y lo que más me gusta de Arnold es la capacidad de adaptación. Ya. Pasar de ser un niño pobre a irse a ser culturista, a ser actor, a ser mejor actor, político, empresario. Vamos, sabe adaptarse a cualquier situación de una manera muy buena. La mentalidad de ese hombre es algo fuera de... Y de rock me hace pensar un poco, un poco, en Arnold Schwarzenegger. También tiene esa capacidad. Vale. Pasamos a la tercera pregunta. Venga, vamos. Vamos a pasar, Kim, a la tercera pregunta. Sobre Juan Faro. Lo siento, pero te explico. Es la única que me esperaba. Te explico, te explico. Esto es como la rosa de Guadalupe. Este es el capítulo final. Solo falta esto. Salió con María. Le di la opción a María. Luego le di la opción a Juan. Entonces, siento que para ser justo, tú también, al ser partícipe o fuiste partícipe de este entramado, pues quizás tienes que dar tu opinión. ¿Qué pasó con Juan Faro? ¿Estáis bien? ¿Estáis mal? ¿Sí queréis contar un poco la historia? Porque hay muchas personas que están un poco despistadas. A ver, no es que me lleve mucho, pero las últimas conversaciones que tuve con él, todo bien. Hubo mucho jaleo. Pero cuenta un poco el jaleo. Vale. Bueno, a ver, yo conocía a Juan y a María al mismo tiempo. Yo tenía pareja. Juan y María eran pareja. y entré en Procis al mismo tiempo que ellos y pues coincidí bastante con ellos. O sea, coincidimos como unas 5 o 6 veces en París, en Alemania, en Portugal, en el Arnold Classic Pro, aquí en España. dos Arnold Classic, bueno, vamos, que coincidí con ellos. Vale. Tuve contacto tanto con Juan como con María por WhatsApp, no mucho, porque tampoco, pero es verdad que sí que hubo una cierta amistad, entre comillas. Entre los tres. Sí, 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 yo... Y bueno... A ti ya te había llamado la atención. ¿María? Sí. No. En ese momento no. No. Fue después. Sí, sí, sí. A ver, fue... No, porque yo realmente cuando estaba con mi pareja y que los conocía, yo era muy... Tu pareja. Sí, y además como con esa chica habíamos creado como muchas barreras, en plan... No voy a tontear con nadie, tampoco lo de los likes, cuidado a quien le das, no me gusta, y bueno, vamos, que habíamos creado algo muy, muy, muy cuadrado y no se me pasaba para nada, porque obviamente era una chica muy bonita, muy guapa, muy sexy, y pues bueno, pero como otras, no había nada especial más, ¿vale? Y yo, pues, llegó un momento en el cual, en mi relación, se había vuelto muy monótono, no había... no había vida, era un... Y yo poco a poco fui perdiendo el amor hacia mi pareja, mi expareja, y pues, me di cuenta porque de un golpe pues me fijaba en otras chicas y decía, la estoy cagando, la estoy cagando, la estoy cagando, y pues, hablé un poco con María, vine a Valencia a conocer a Fran, bueno, a conocer a Fran, a quedar con Fran, porque yo vivía en Suiza. Con Fran Spinn, ¿no? Sí, con Fran Spinn, que era el preparador y pues, ah, María me dijo, estás por Valencia, le dije, voy a venir a Valencia y quedé con ella y ahí como que saltó un poco la chispa porque no estaba con Juan tampoco, ya no estaba con Juan y... y se me ocurrió y se me ocurrió, me nació, me nació, ya no estaba con Juan, yo estaba perdiendo el amor con la otra y dije, Kim, esto no está bien, te está gustando otra chica que no es la tuya y o sea que corté con mi chica y tomé el riesgo pues de continuar ahora con María y pues, acabamos siendo pareja, sí. Vale, entonces, claro, pero Juan, por aquel entonces, le quedó la sensación de que tú eras su colega y le habías robado a la novia. Claro. Pero eso no es cierto. No es cierto, no le he robado a su novia porque ya no estaban juntos. Bueno, robar, y luego la gente en plan, ella es propia, no es una pertenencia, robar, hola, ¿qué tal? No se enfade internet, por favor, es una forma de hablar. Y hubo mucho problema con eso también porque Juan lo dijo de esa manera y le cayó un poco de feminismo. decir que no es tu pertenencia y tal, es que también la gente se lo toma todo. Es que no es una forma de expresarnos. Y puedo comprender un poco la opinión de Juan de, joder, éramos colegas, ya no estoy con ella y has sido tú. Pero ya... No había una amistad como puedo yo decir una amistad de verdad. Pero yo estoy muy abierto en mente en el sentido de aunque fueseis amigos de verdad, tío, también, ¿qué pasa? Pero que yo además... Quiero decir, joder, si sois felices, tú también como amigo del tío que tú se te respetó. O sea, yo realmente eso... O sea, si a mí un colega saliese con una de mis exparejas... Sería diferente si... Yo me sería mal amigo si por mi culpa esas dos personas se quieren, no salen. Hay una cosa que... Sí, yo también lo vi así. Sería más difícil si habría sido María que habría dicho a Juan, ya no quiero estar contigo. Claro. Ahí Juan, pues ver que aún, seguramente aún la que... si la quiere y todo, pues es joder, con tu amigo... Pero si Juan ha decidido no quiero estar, pues es un poco diferente. O sea, es el... Te lo tomas mejor. Mira, te voy a decir, mi expareja está con uno de mis mejores amigos y no me he enfadado para nada. Pero porque también aprendí con la situación que yo viví con María. Claro. No te puedes enfadar y no me afectó mucho. Es verdad que tienes curiosidad, dices joder... Me imagino que en los comienzos... Se apagó. Que por dónde íbamos. Fallo técnico, chicos. Las cámaras estas. Ah, que en los comienzos de vuestra relación me imagino que igual lo mantuvisteis un poco en secreto. Sí. Por quizás... Me lo pidió ella. Es verdad que yo... Por las redes sociales, por lo de Juan y tal. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste así un poco en secreto? Hasta que se hizo público. Tres, cuatro meses. No se hizo público, pero se lo chivaron y ya dije, pues mira, ahora ya que lo sabe, pues quiero hacerlo público. ¿Sabes? Porque la razón por la cual no dijimos nada era por él. Sí, claro, porque a lo mejor pues aún era un poco reciente y había que ir con cuidado. O sea que lo mantuvimos un poco secreto. También no estábamos aún establecidos juntos. Claro. Yo iba haciendo viajes a Suiza-Valencia. Es verdad que la gente a lo mejor le saltó un poco la... La salada, ¿no? Sí, porque... ¿Cuántas veces va a Valencia? Sí, va cada fin de semana. Sí, antes nunca venía. Sí, sí, va cada fin de semana. El amor, ¿eh? El amor hace kilómetros, ¿eh? Exacto. Tanto que era su preparador. Igual están juntos el preparador bien. Y bueno, es verdad que... A ver, yo lo comprendía, pero es verdad que al mismo tiempo yo tenía orgullo de estar con María también. Estaba muy orgulloso de haber podido quedar con ella y quería decirlo. Pero claro, comprendí también que no... Que tenías que esperar un poco. Vale, entonces el momento que se hizo público es cuando hubo esas declaraciones de él, ¿no? Que lo saqué un poco en las redes, ¿no? Sí, exacto. Yo... ¿Y eso cómo fue el enfrentamiento? Por petición de María me callé. Me dice, no soy así. Yo normalmente si me atacan... Hubieses entrado al trapo, ¿no? Y la verdad es que María me pidió de no meter más jaleo, pero con él sí que hablé un poco. Hubieron cosas que me molestaron por su parte. Seguramente él también estaba molesto, etcétera. Pero tampoco fue algo tan duro. Hubiese llegado a las manos si se hubieseis visto. En alguna ocasión es verdad que... Tanto él como yo si nos hubiéramos teniendo enfrente... Es que el amor es muy pasionante. Yo creo que... A ver, conozco a Juan y sé que es un tío impulsivo y yo lo soy. Y en cuanto te cabreas yo pienso que fácilmente se habría podido ir a las manos. No sé si a lo mejor él sabe controlar más ya que fue policía y un policía tiene que saber controlarse más. Y no lo sé. Pero de chillar e insultar nos hemos insultado, hemos guiado y nos hemos dicho como motécruz. Y después de todo eso os visteis en persona. Sí. ¿Y qué tal? Dos años después creo, más o menos. No lo sé. Ya, todo calmado, ¿no? Sí, pero dije menos mal que nos vemos ahora y no antes porque es verdad que yo tenía un por dentro que estaba molesto. Estaba molesto por muchas palabras y cosas. Y bueno, él estaba molesto por el hecho que yo salía con ella y yo estaba molesto por cómo él había reaccionado y había querido que no funcionara a lo mejor. Sí, mal metero. No lo sé, la verdad. Cada uno tiene también su opinión y su manera de ver las cosas y cuando tú estás enfadado a lo mejor las ves muy negras también. A lo mejor no estaba haciendo tanta cosa pero bueno, que hizo que mi relación, mi principio de relación con María fuera más complicado bastante más complicado. De lo que debería. Exacto. Y o sea que yo tenía ese... Pero bueno. Y nos vimos... Vale, perdón. Sí, nos vimos y yo dije no sé cómo voy a reaccionar. Yo me voy a calmar pero como haya algo... Pero no te pases, ¿no? Sí, le dije eso. Y él directamente creo que ya venía con la misma intención en plan yo voy relajado pero espero que no pasa nada. Dos años da para relajarse, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia. Sí, sí. Y claro, llegamos ahí, me saludó, lo saludé y todo fue bien. Sí, pero igual 10 segundos de tensión máxima. Sí, sí. Yo aún tenía esos celos por ahí. ¿Apretaste fuerte la mano de decir... No, no, no. El típico orgullo entre hombres es decir, aprieta, aprieta más y al final... Sí. No, no, miraba así, miraba a María... O te ponías así como más... No, en plan... A ver, nos vimos en una situación que era un poco complicada porque era... A ver, bueno, en una situación... En un juzgado por un tema antiguo... Pero bueno... O sea, que ahí tampoco... Sí, puedes columpirte mucho. No, no, no pasa nada. Y a día de hoy cómo está la situación? Bien, yo creo que bien. Es que en el último vídeo le sacas varios guiños en plan... Después de su Instagram y todo. Sí, a ver, eso lo hizo el editor. Exclusiva. Sí, dije, bueno, déjalo. A ver, yo... El editor, qué corazón más grande, ¿no? El editor no sabía nada. Como siempre digo, cuando haya alguien... Ah, le mencionas. Porque si no, a mí se me olvida y se lo pueden tomar mal. Porque me ha pasado que alguna gente se lo tome mal. En plan, que salga en tu vídeo y no lo etiquetas. A mí me lo han hecho muchas veces y sienta un poco mal. Y dices, jolín, me podrías etiquetar. En esta entrevista tendrás tu etiqueta. Quiero salir vivo de aquí. Y bueno, sí, yo creo que... Mira, Juan, aunque yo hemos sido amigos, creo que habría podido ser bastante buen amigo mío. Porque se parecen muchas cosas en mí. No sería mi amigo para ir al gimnasio, pero sí para irme de fiesta. ¿Sabes lo que quiere decir? Si era un... Yo creo... Y a lo mejor, pues, ahora que ya está todo bastante borrado, pues, a veces, como vi el cuadro y dije, puedo no decir nada, pero como si fuera un amigo le puedo decir eso. Claro. No lo dije a malas. Pero eso significa que lo has pasado página, el poder bromear sobre ello, que ya lo llevas mejor. Y él también. Vale, perfecto. Pasamos a la cuarta. Venga, vamos. Es un poquito también, un poco polémica. A ver si tú eres más sincero, porque creo que la gente está siendo muy políticamente correcta. Tú eres uno de esos atletas que estuvieron con Fran Spinn y hubo, pues, eso, un traspaso a Romano, ¿no? Sí. Fuisteis tú. Ahora estoy con Romano y antes de estar con Fran. Pero fuiste tú, Jorge Tabet y Mauro también estuvo con Fran Spinn antes. Sí, estuvo. A ver, yo lo que sé de la gente que se ha podido ir de Fran para ir con... más o menos somos los tres, a ver, a lo mejor hay otros... Sí, pero a nivel mediático así conocido y tal. Y fue más o menos en la misma... Tabet fue en el orden de Mauro, Tabet y después yo. Pero más o menos en una etapa, en una franja... Muy reducido. Un abanico muy reducido. Sí, sí. Vale, ¿qué ha pasado? Cuéntanos, cuéntanos. Kim, ¿qué ha pasado? Realmente yo... Ya estás políticamente correcto. Sí, yo te voy a ser totalmente transparente el por qué he cambiado y mucha gente lo ha comprendido. Es que yo siento que nadie es sincero con esta... A ver, a lo mejor te vas a querer más beef, ¿sabes? Pero... Hemos venido a jugar, chicos, no hay miedo. Es la realidad. Hemos venido a jugar. No es muy interesante, pero es la realidad. ¿No es muy interesante? No, porque yo cambié por una razón que es bastante obvia. Yo estaba con Fran y puedo decir antes de empezar que mi mejor versión física ha sido con Fran y yo lo sabía. Cuidado que te está viendo igual tu entrenador ahora. Sí, sí, pero... ¿Está ahí con un pañuelo? Pero él lo sabe, él lo sabe. Yo sé que la mejor versión física creo yo ha sido con Fran. ¿Por qué he cambiado? Porque no conseguía dar con la tecla para ser un men's physique. O sea, que... paradójico, tu mejor versión y no conseguías dar la tecla. Exacto. O sea, mi mejor versión pero que no es la que me piden. Ya. Y es bastante lógico porque, a ver, cada persona pues tiene tendencia a ir a lo que le gusta. Fran, ¿qué le gusta? La masa muscular. Le gusta un atleta que no tenga que hacer déficit muy extremo o no tener que hacer mucho cardio, etcétera. Y claro, yo con Fran probé, probé, ¿cuántos años tuviste? Probé, probé ¿Cuántos años? Probé. ¿Cuántos años? Uff, bueno, 2016, 2017, 2018, 2019, 20 y, bueno, 5 y medio. Ajá. 5 y medio. En 2021 ya cambié, bueno, 5 y algunos meses. Probé. Y si tú te pones a pensar, no he ganado, no he conseguido podio, menos la primera, pero que llevaba 3 meses con Fran. No digo que Fran no haga un buen trabajo, lo hace brutal. Para mí es uno de los mejores, tanto en España como en el resto del mundo. Pero quizás a ti te está penalizando por lo de la categoría. Exacto, porque a mí, ¿qué me gusta? A mí me gusta el culturismo en general. Me gusta entrenar pesado. Me gusta rendir en el entreno. Me gusta ir a más. Yo a mí me encantaría ir a más, pero porque me gusta eso. A mí me encanta el culturismo en general. ¿Qué pasa? Que tú pones a dos personas que les gusta algo y van a ir aún más para allá. Por ejemplo, tú pones a No, no voy a decir eso. Tú pones a alguien que roba con otra persona que roba, van a robar el doble. Tú pones a una busca vidas con una busca vidas y van a buscar el doble. Se potencia. Exacto. Pues a Fran le gusta eso, le gusta el culturismo, el open, le gusta la masa muscular, el tamaño. O sea, tú crees que igual como inconscientemente, igual inconscientemente. Los dos, ambos. Cuando nos ponemos a hablar, hablábamos dos, tres horas. Era una revisión e iba presente a la revisión y María me llamaba ¿qué coño haces? Llevas tres horas ahí. Fascinado, ¿no? Sí, porque estábamos hablando y nos poníamos a pensar de protocolos, de comida. Claro, tú dices máxima hipertrofia, máxima... Y claro, llega un momento que a lo mejor lo que tenía que yo hacer es cambiar. Cambiar. Si el Barça no gana una Champions en cinco años... En cinco, en una temporada. Ya están desfilando los entrenadores. cambian. Yo he visto en el Madrid ganar Champions y aún así desfilar. A mí lo que me molestó, no me molestó, lo que me dolió es que Fran no es solo preparador, era mi amigo y es mi amigo. Es verdad que yo creo que Mauro se fue, tal vez se fue, yo me fui. El único que le bloqueó de Instagram fue a mí. Pero porque igual le dolió. Le dolió mucho más. Porque eran muchos más años. Habían promesas por el medio, tanto uno como el otro. Pero tú lo hablarías. Yo, Fran, yo te llevaré a la Olimpia y Fran, yo, Kim, te llevaré a la Olimpia. Sí, pero también es entendible que si llevas cinco años no has conseguido lo que buscas, necesitas un cambio, tío. Claro. O sea, eso lo tiene que entender. Yo sé que el trabajo de Fran era brutal, pero necesitaba cambiar. Eso de... Han habido muchas cosas. Sí, yo he cambiado porque quería aprender. No. Un preparador es un preparador, no es un profesor. Ya. Si tú quieres aprender, tienes libros, puedes hacer seminarios, puedes ir a formaciones, puedes... Que quiero aprender cómo lo haces. No hace falta cambiar de preparador y cuando algo funciona, no lo cambias. Pero cuando algo no funciona, sí que lo cambias. Y yo quería ser Men's Physique. ¿Qué pasa? Que tú te vas con una persona que a lo mejor entiende no más de culturismo, pero sí de Men's Physique. ¿Vale? Es como... ¿Crees que ha sido un cambio acertado? Sí. ¿Estás contento? Sí, estoy contento. Pero es posible que la primera preparación con tu nuevo entrenador no fuera demasiado bien. ¿Pasó algo? No, no pasó. A ver, la puesta a punto, sí, me veo a lo que te refieras. Hubo un problema, ¿no? Sí. que obviamente un preparador no te conoce. No sabe cómo reaccionar, no sabe cómo funcionas. Y tú también vas cambiando por años. Que por ejemplo, con Fran también me ha pasado de cagarla. Claro. Y tú este año a lo mejor reaccionas muy bien a algo y el año que viene reaccionas totalmente diferente porque tu cuerpo está cansado, porque a lo mejor a nivel de vida privada es diferente, tu base es menos estable. escenario y reaccionas a algo diferente. Y no es que la cagamos, entre comillas, porque yo iba muy bien algunos días antes y creo que entre el estrés, entre que él no me conocía y que hicimos cosas que mi cuerpo no estaba habituado, el resultado final en la hora de salir a competir estaba peor. ¿Tentaron dudas en ese momento de tu cambio? Sí, sí, sí. Obviamente se te pasa por la cabeza. Pero muy rápidamente dije no, no, no. Necesita tiempo. Claro, y yo lo sé que un preparador tiene que conocerte. Vale, pues ya está respondida. No quieres añadir nada más. Yo creo que está bien, ¿no? Sí, yo creo que la respuesta cambié simplemente por conseguir una persona que a lo mejor supiera más de Men's Physique, no de culturismo, porque pienso que realmente te voy a ser entero y eso puede doler a mi preparador o así. Le estás dando a todos, ¿eh? Pero yo pienso que Fran tiene más conocimiento que Giuseppe. ¿Cómo ya? Sí. En culturismo en general. Pero el otro está más especializado. Pero el otro sabe muy bien cómo enfocar un Men's Physique para ser Men's Physique. Y se ha visto. Se ha visto los resultados. Tú ves las competencias de este año y parezco mucho más un Men's Physique que el año pasado. Bueno, que... El tiempo es el mejor juez. Exacto. Lo acabaremos viendo. Exacto. Sí, sí. Y si veo que con Giuseppe me pasará lo mismo, cambiaría otra vez. No iría con Fran porque sé que otra vez sería ¡Buah! ¡A tope! Y... Te diría, ¿dónde vas? Sí. Buscaría a lo mejor a otra especialista. En Men's. Sí. Muy bien. Pasamos a la quinta. Venga, vamos. Chicos, última pregunta. Espero que os esté gustando muchísimo esta entrevista. Y esto va a ser novedad porque te voy a dejar elegir. Porque son cinco y a mí se me ocurrieron demasiadas. Entonces, la quinta pregunta la quinta pregunta es o tema química o tema panoja como si fuera esto la resistencia a ingresos o tema proyectos porque el tema este del Imperio Este la casa hasta que, por cierto, tiene una casa muy bonita que está aquí. No sé si se verán las escaleras pero parece esto un castillo, ¿no? Sí, sí, la verdad que aún falta mucho por decorar. Tengo ganas de estar ya asentado totalmente. Por ejemplo, el sofá lo quiero cambiar porque no pega con esta casa, etc. Pero hay que vivir ya aquí y poco a poco ir dándole... ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta casa? No lo sé exactamente pero se acerca de los 400. No sé si son 380, 390, no lo sé. Exactamente, tenía que mirar. Un castillo. A lo mejor me equivoco pero bueno, son cuatro plantas. Bueno, fácilmente lo son, sí. Vale, entonces, tema química. ¿Proyectos o ingresos? ¿Cuál te gusta más? Voy a ir a descargando y química me parece estúpida. Me parece... Vale, yo solo quiero comentar una cosita, ahora voy a ser un reviento. Vale, sí, venga. Pero yo sé que eres un tío muy sincero. Cuando te vimos tirar 220 en banca quedaba la sensación... He tirado bastantes veces. 220 en banca. ¿Con Joan? Es 220 en banca. Y no es mi... Parece que desactivaron la gravedad. No es mi PR. Tío, 220 en banca. Sí, pero no es mi PR. ¿Te das cuenta de la fuerza que es eso? Sí, sí. Sin ser un presbanquista. Pero que no es mi PR. Además dijiste, me ha pesado más, pero le habías metido 10 kilos. Con Joan, ¿no? Pero le habías metido 10 kilos. Bueno, en aquel vídeo... Estaba off. ¿Era la pregunta? Tío, no. Pero es que... ¿Estabas off? Sí. La madre que te parió. Pues en aquel vídeo hubo un comentario que me hizo muchísima gracia porque hubo uno que, dando por supuesto que Joan utiliza... Esto no hace falta que contestes. Te lo digo por el comentario. Dando por supuesto que Joan utiliza el hecho de que le ganases porque creo que más fuerza que Joan incluso. Sí, tengo más fuerza en Presbanca. Siendo powerlifter. Sí. Entonces eso sorprendió y hubo uno que dijo es que los Men's Pro llevan gasolina de la buena. Sí. Y ese comentario. Y no sé, me hizo mucha gracia y me apetece de comentarte qué opinas de ese comentario. Pues... ¿Hay gasolina de la buena, gasolina de la mala? ¿Qué pasa? Mira, yo creo que cualquier... A ver, hay muy poca gente que pueda decir la mía es la mejor. Muy poca gente puede decir bueno, esto funciona muy bien. Nadie sabe encontrar analíticas buenas. Hombre, pero hay como sellos también, ¿no? Para ciertos... Yo te voy a decir, yo siempre he tenido desde que he empezado hasta ahora, siempre he tenido miedo de decir ¿será realmente lo que me...? Te gato por libre. ¿Será realmente? Y... Mira, yo te voy a decir, yo creo... Yo creo... Mira, estaba off. En ese vídeo estoy off. Desactivado la gravedad, tío. Dejé el ciclo en octubre al acabar de competir. Y estuve off hasta hace dos semanas y estoy otra vez off. Bueno, porque no es el momento. Y dije, mierda, le he cagado. Pero tengo la misma fuerza con o sin. Hombre, también depende cuánto tiempo de lleves off. Exacto. No es lo mismo que es que... Lo noté en la pérdida de fuerza a los cuatro meses. De todas formas, tú especialmente eres fuerte en los preses, ¿no? En los empujes, en general. Sí. O sea, por hombro, tríceps... Tú tienes un hombro que destaca mucho, ¿no? Sí, el hombro creo que es lo que... Porque press banca, hay mucha gente que hace press banca pesado. Sí. Pero hombro no hay tanta gente que pueda hacer pesado. Tanto por articulaciones... ¿Estoy jugando con 60 kilos por mancuerna? Sí, sí, sí. Sí. Es que es... Mi récord con 60 son 12. 12 reps. A ver, que no soy power, o sea, que no puedes decir, no, sí, es un récord, es yo mismo, a lo mejor, o sea, es... Pero son 12. Es una barbaridad, tío. Y he cogido ya las de 70 para hombro. En banca con agarre falso. Sí, siempre. Agarre suicida. No consigo poner... Sabes por qué le llaman agarre suicida, Sí, sí, porque... En competición no te deja... Ya, depende que... Me lo estoy comentando porque quería prepararme... En competiciones, por lo menos, bajo las reglas de la YPF, no te dejan ni de coña. Yo quería hacer, porque me está gustando y hay un potencial y digo, mi PR real... Igual 230. ¿230? Que es el actual récord de España en... Bueno, me lo dijo Joan cuando fui, que le dije, me gustaría prepararme. Y me dijo, estuvimos mirando y no sé qué es la federación porque yo no conozco de eso. Me dijo, en esta federación... La que me controles, Santiago Pín. Sí, exacto, exacto. Y me dijo, en esta federación el récord de más de 100 kilos es de 230. O sea, que si haces 232,5 puedes ser campeón de España. Y dije, hostia, pues por qué no. No me supone mucho esfuerzo y me puede gustar. Vale. Pero al final, como se ha ido a Estados Unidos, pues he dicho, pues a lo mejor lo haremos cuando vuelvas. Vale. Bueno, descartamos tema química, hemos tocado un poquito para que a la gente se le quite. ¿Proyectos o panoja? Yo creo que proyectos porque es en lo que más estoy metido ahora mismo y me interesa contarlo. Pues cuéntanos un poco el imperio que estás montando. Pues ahora estamos en la creación de un futuro gimnasio que se va a abrir, espero, en abril, como más tarde. Y pues... Pero es muy ambicioso, ¿no? ¿Quieres montar gimnasio exterior, gimnasio interior, varias plantas? ¿Valias montas? Bueno, si hay una... A ver, tenemos una planta solo para el vestuario. Hemos puesto... Ah, vale, vale. Pero no, es interior exterior. Sí, un total de 2.000 metros cuadrados. ¿En qué interior 800? ¿Localización? Aquí en Valencia, en Alfa Far. Vale. Estoy al lado del Titan, del... O sea... del Star Gym y del CR7. O sea, ahora has metido en el mismo... el núcleo ahí de... Sí. ¿Valiente, no? Sí, sí, ahí en el medio. No les hará mucha gracia a ellos, pero valiente tú. No, a ver, tanto a ellos a lo mejor no les hace mucha gracia y a mí es una apuesta, es decir, me la juego. Ya. Pero yo creo que cuando empiezas algo te lo tienes que creer y si tú confías en ti mismo dices, sé que si me pongo aquí ya hay gente que viene. Claro. Y esperas también ofrecer quizás algo diferente. Exacto. Yo pienso que seré mejor que los restos de gimnasios alrededor. O sea, que creo que no... que me va a aportar algo... me va a aportar más que me va a quitar de tener competencia alrededor. Cuando abren un Burger King abren un McDonald's al lado. Y cuando abren un McDonald's abren un Burger King al lado porque están ahí y yo creo que eso no... a mí no me da miedo, al contrario, me motiva. Vale, ¿vas a delegar? ¿vas a estar muy implicado? Voy a tener que estar muy implicado en un principio. Obviamente mi objetivo no es estar ahí 24 horas. con tu carrera con maleta. Exacto. Hay otras cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer, pero es verdad que sí que va a ser mi segunda casa. Sobre todo al principio y después pues... A ver, aunque yo no trabaje ahí como en sala o así, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí porque no lo hago solo a nivel económico, obviamente que el nivel económico es el que te empuja, pero siempre ha sido un sueño tener tu propio gimnasio. Es verdad que lo descarté totalmente durante un tiempo porque tenía miedo de ponerme unas esposas sin saber dónde quiero yo vivir, dónde quiero hacer mi vida y si quiero cambiar, pero con el tiempo y haciendo otros proyectos, otros negocios que también tengo, me he dado cuenta que al final es todo lo contrario. Ya. Te da, en un principio sí que te pones posas, pero te da mucha más libertad en un futuro. Claro. Y se acabas delegando, va a ser una fuente de ingresos y tú puedes seguir con tu vida. Exacto. Está muy bien. No sé, algo más que quieras contar, tema precios, tema horarios, lo vas a enfocar un poco, porque también el tema de horarios y precios es como muy competitivo. Sí, vamos a tener que tener las franquicias. Sí, exacto. Tienes franquicias al lado que abren horarios muy amplios. Y a precio... Sí, a precio barato. A ver, obviamente tiene un valor el gimnasio y yo no soy un low cost. Ya. Pero quiero que sea accesible a todo el mundo. Ajá. Es verdad que es una... Si tú, a ver, si tú quieres cifras... Dame unas cifras. ¿Cuánto hay de inversión? Vale. Me debíais de preguntar algo que ni yo mismo lo sé. Más o menos. Porque son 20 mil por aquí, 10 mil por allá. Se va el dinero, eh. Sí. Vale, te puedo dar un aproximado. Un abanico. Vale. Medio millón para arriba. Uf. Uf. Sí. Y alquiler de la... El alquiler ronda... No llega a las cinco cifras. Uf. Sí. Era un concesionario antes, ¿no? Sí, era un concesionario. Uf. Es lo que nos gustó, lo que nos gustó, que era todo abierto. Cristaleras. 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 Porque, a ver, yo... ¿Sabes lo que me motivó a hacerlo? Es que llevo tres años en Valencia y no encuentro un gimnasio que tenga todo lo que yo quiera. Ya. Y dije, quiero hacer que tenga todo lo que yo quiera, pero para que la gente lo pueda utilizar, ¿sabes? Y por eso que también hemos puesto un precio competitivo, porque hay competición, pero también para que, tío, que todo el mundo pueda disfrutar de esa gimnasio, ¿sabes? Sí, pues a ver. El precio mensual van a ser 39. Está bien. Está muy bien. Y el horario. Menos no puedo. ¿Y el horario? El horario está aún... lo estamos hablando, pero... ahora vamos a tener torno. Un torno automático, como el ingenioso que entras y... con las cámaras... O sea que vamos a poder ampliar... No va a ser así desde un principio, porque quiero estar ahí todas las horas, cubrirla todas, pero el objetivo es que poco a poco se puedan ampliar horas. Si se saliese mal, ¿qué pasaría? ¿Te pillas mucho? Si saliese mal este proyecto. No, a ver, quiero decir... Es que yo he perdido tantas veces en mi vida y he ganado, he perdido porque soy una persona que me gusta apostar y... como he tenido nada, yo desde niño pues he tenido situaciones muy complicadas. Mucha gente con lo del proyecto que nunca he hablado de mi vida anterior, mucha gente... Ah, para ser profinar y estar así de fuerte es porque papá le paga. Si habrá un gimnasio es porque papá... No tengo papá, mi padre está muerto. Bueno, o sea que eso ya he descartado. No vengo de una familia rica, todo lo contrario. He dormido en la calle. O sea que no tiene nada que ver. Es típico en las redes eso, ¿eh? Sí, pero yo creo que esa gente, como yo, que en algunos momentos de la vida ha arriesgado porque no tenía nada que perder, continúa con esa mentalidad cuando tiene algo. Ya. Porque sabe que ahora tienes algo, pero sabes que arriesgando, al final vas a acabar ganando. Aunque tú pierdas, vas a volver a... Es la actitud ante todo. Yo creo que que pierdas o ganes es esa actitud que tienes que tener. Te arriesgas, pierdes, pues, tío, pues... Ya he estado en esta situación. A lo mejor sí he puesto todo lo que tenía en un gimnasio que imagínate que no funciona. Pues volveré a una situación que vuelvo a no tener nada. Pero ya la he vivido y he conseguido superarla. O sea que no tengo tanto miedo que una persona que siempre ha tenido todo, que nunca ha estado con cero y si pierdo, ¿qué pasa? Yo he estado con cero y... Conoces ese escenario y vienes de ahí. Y no le tengo miedo. Sin miedo, entonces. Exacto. Vale. Realmente me haces esa pregunta, pero es imposible que no funcione. Me gusta. Es imposible. No tengo la mentalidad que no funcione y lo veo muy complicado que no funcione. Me gusta. Me gusta que pensas. Vale, tío. Un placer. No, te falta la fría. Ah, sí, es verdad, hostia. Y me has dicho de pensármela porque no me lo he pensado durante la entrevista y he estado tan... Pero... Me he olvidado de todo. Lo que tú quieras. Algo así rápido. A ver, ¿qué quieres saber de mí? A ver. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el detonante? ¿El evento? ¿La razón? ¿Por este cambio que has tenido? Es que siempre me preguntáis sobre los cambios, eh. A ver, a mí me... A ver. Yo creo que... Si quieres te pregunto otra cosa. Pero... Es que esta siempre me la hacen. Pero... Yo lo digo porque mi público está hasta la polla de escuchar esta pregunta. Si tienes otra... ¿Desde que has cambiado de actitud? ¿Qué es? ¿Digas más? ¿Se te acercan más? Sí, pero... ¿No te van tan villano? Sí, sí. Pero no sé si es por el cambio de actitud o por tener más visibilidad, ¿no? Vale. No lo sé. Igual es la suma de las dos, ¿no? O sea que cambiando de actitud, metiéndote menos en jaleos... Sí. Te funciona aún mejor. Las redes. Sí, 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 sí. Sí. Es extraño, ¿eh? Porque muchas veces decimos... Pero... A la gente le encanta el salseo, el que haya fuego... Sí, pero porque... Básicamente lo que he hecho ha sido gestionarlo de otra manera. Quiero decir, sigo metiéndome bastantes barrizales, pero ahora mi comportamiento es como que llega más público. Antes era en plan... Sí, tenía gente muy... Muy conmigo, muy fan a tope tal, pero era una minoría. Sí. Y ahora en cambio me meto en jardines, pero mi conducta pues... es como más digerible para la inmensa mayoría, ¿no? Yo creo que también hay una razón por la cual te va mejor. Estás profesionalizado mejor. Vienes con cuatro cámaras. Joder, sí, sí, sí. Aunque no sé si se está grabando... Bueno... Estoy medio fuera. Sí, estás a mitad. Pero bueno, no pasa nada. Pero quiero decir, también dedicas mucho más tiempo, etcétera, y por eso también te funciona. Y además ha sido, pues... poco a poco, ¿no? En plan de que... he ido adquiriendo más equipo, poniéndole más mimos, o sea, ha sido... Pero la pregunta... ¿Ligas más o...? Sí, 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 sí. Ahora también, ¿sabes por qué se nota mucho? Porque estoy viajando, tío. Claro, es que al final... Conoces a más gente. No, pero si vas a Madrid, vas a Valencia, son ciudades más grandes, hay más gente con la que puedes quedar o con la que hablar, entonces... Vale. Pero aún no estás enamorado, ¿no? No, todavía no he encontrado a la mami sorra. Algún día me contaré. Conocí así buenas personas, pero no ha habido como la suficiente afinidad, así que amigos y tal. Pero sí, un poquito con los viajes y tal, pues ando... Vale. Conociendo personas. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Te puedo? Por favor. Sí, sí, sí. Para mí, ¿sabes? Que ahora ha habido un poco un relevo de... Pues ha aparecido la idea del culturismo en el gym. Y para mí es como... ¿Qué te han copiado, entre comillas? ¿Tú estás por encima? Para mí estás por encima porque eres la persona que empezó un poco pues a divulgar secretos... Pues se van a enfadar, ¿eh? Bueno, yo te lo pregunto. ¿Qué consejo les darías viendo lo que... Porque seguramente los ves y comunicas con ellos o... ¿Qué consejos les darías? Vale. Sí, perfecto. ¿Ves lo que quiere decir? Sí, sí, sí. El consejo que les daría es que es jodido lo que están haciendo porque a mí me pasó. Cuando tú vas de rollo justiciero la gente tiene la sensación de que te puede obligar a meterte en todo. Claro. Quiero decir, cuando tú te pones como el disfraz de justiciero la gente pues te exige que te metas en todo. Claro. Y eso al final es muy complicado porque no eres igual de objetivo o no eres objetivo con personas con las que tienes afinidad. Hay cosas que a lo mejor no te interesan meterte. Hay cosas que son demasiado graves y no te apetece meterte. O sea, a lo mejor tú pones ciertos límites para tu contenido pero la gente como te ve como un justiciero te exige que sobrepases esos límites. Vale. Y si no lo hacen te increpan, te dicen con aquel sí, con este no te empiezan a hacer chantaje emocional. Entonces el consejo que les daría es eso que cuando eres justiciero va a pasar eso. Vale. ¿Y qué pueden hacer? Bueno. Yo solo digo que lo tengan en cuenta. Si llega un día que digan estoy hasta la polla de que la gente me exija no me apetece meterme en esto soy una persona libre no soy un policía que tiene que actuar por ley sino yo soy una persona que hace vídeos y considera pues de esto sí de esto no. A mí me ha pasado con las misas. Deberías haber sacado esto. A ver. Yo hago mis misas. Es como un programa. Yo cojo lo que hay hay cosas que ni se quiera me entero y aunque me entero igual no me interesa. Claro. Entonces yo soy y la gente tiene que entender eso que somos libres que tal y que no tienes la obligación. Entonces el consejo es ese. Vale. Que tengan cuidado porque la gente les va a exigir. Vale. ¿Nos vamos? Venga. Un placer. Muchas gracias tío. ¿Has estado cómodo? Sí. Totalmente. ¿Tú crees que no? Es difícil decirme olvídate de las cámaras porque hay cuatro pero bien. ¿Tú crees que no nos habríamos metido en algún lío? No. Para nada. No a ver yo creo que no. Soy muy inocente pero creo que no. Vale. Podcast repetiremos. Sí. Vale. Le metes al podcast. Bueno chicos voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Espero que os haya gustado mucho. Es un buen chico tiene mucha fuerza en banca y nada. Hasta luego. Chao. 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 Chao.